Esta es la primera reunión que hacemos con personal municipal, con papás, con docentes municipales y con agentes de salud municipal. Esto es el primer paso, vamos a seguir desarrollando el tema este de entender la problemática de que nuestros agentes se preparen para poder detectar los casos y poder ayudar a tantos papás que necesitan que los orientemos, que los ayudemos y acompañemos en la difícil tarea de poder educar a un niño con estos trastornos. Entonces, el municipio junto con los familiares, junto con las mamás que se han acercado empezamos a trabajar el tema y estamos más que felices porque hemos podido dar el primer paso, esto es todos los días un pasito hacia adelante. La prevención y la detección temprana es fundamental para darle una calidad de vida a los chicos, más que nada que lo fundamental es que el municipio hoy da el primer puntapié y que pone en carpeta, como te le dije hoy, carpeta toda esta situación, esta problemática que tiene el municipio, en todo el ámbito a nivel social de la provincia, municipal, y bueno, para nosotros es importantísimo que el municipio es uno de los pocos municipios que se está haciendo cargo de esta problemática social. Es muy importante para poder llegar a una detección temprana, ¿no? Generalmente si la parte de salud o educación no está capacitada en lo que es la detección o en la inclusión escolar, por ejemplo, se llega a un diagnóstico tarde y se pierden muchas etapas en los niños, entonces esto es sumamente importante. Vamos a empezar concientizando primero a los agentes municipales, a algunos papás que quieran venir, y vamos a ir agrandando el círculo. Entonces, bueno, vamos, nos hemos puesto manos a la obra y estamos trabajando en el tema, estamos aprendiendo entre todos, estamos buscando a las personas que están capacitadas en el tema para que nos informen.